La música sale y te prepara Te viste lo que le estoy diciendo, por la música Feliz, feliz de tu día, amiguito que Dios te bendiga Que rellenas más en tu vida, que te compras muchos más Feliz, feliz de tu día, amiguito que Dios te bendiga Que rellenas más en tu vida, que te compras muchos más Feliz, feliz de tu día, amiguito que Dios te bendiga